Minister, plenipotenciario de Denhaj, Holanda, Señora Marveline Wills, un viaje más de luz negativa. Es aquí relacionada con su manejo de personal y también renovación de casas de corcho en Denhaj. Relacionada con nuestra entrevista, Señora Wills, quien le ha desmentido todo lo que sale de la imprensa. No tiene ningún derecho de casas de corcho en el momento de aquí. En el momento de aquí, lo cual nos está haciendo, está investigando y haciendo taxas de dos edificios aquí, para no saber cuánto es montante está con el valor. Nos está pidiendo oferta de cerca de la gente con el edificio aquí, para darnos una vista de cuánto se nos tiene que pagar para el edificio aquí. Nos ha ganado oferta de la renta y de más de renta entre 1.8 mil euros y 3.6 mil euros. Cuando se trata, la crítica de un ex empleado de casas de corcho que la señora Wills se retiró y que pagó una summa de 300 mil euros en el edificio, la señora Wills se ha desmentido aquí, pero se ha admitido que llega a un arreglo con el ex empleado aquí. A mí me pidió de papá y Wills, ahora que traje un ausproco con la señora que acepta lo cual no sabe ni. O sea, que el tipo de arreglo que paga 300 mil euros, saca y prueba de ganas cosas de quien. ¿Qué tipo de arreglo ha llegado a esa persona aquí? El arreglo que ha llegado a esa persona aquí está pagando su luna, a tomar despedida de esa persona aquí y más o menos la vista del rover, si tiene gente que tiene prueba, no saca como paga esa señora que 300 mil euros. Me tiene ganas de mirar. Para Noticia 360, a reportar José Manuel Díaz.